La Cebra, ópera prima de Fernando León Rodríguez, estuvo en competencia en la sección de largometraje mexicano de ficción. Fernando León Rodríguez, escritor y guionista de varias películas nacionales como El Atentado, dirigida por Jorge Fons, hace su debut como director de largometraje con La Cebra. Curiosamente con todos mis guiones que he escrito con otros directores que no respetan al guión, curiosamente esas películas no se han llegado a hacer. Solo una se llegó a hacer y yo dije, uy, uy, uy. Y como dice Billy Wilder, lo clásico, digo, para echar a perder la historia la he hecho a perder yo. La Cebra originalmente era un cortometraje y se me ocurrió que eran dos tipos que pintaban un burro. Y en el taller de leñero Cecilia Pérez Grobas me dijo, ¿y por qué no es una cebra de adeveras? Entonces me puse a investigar porque yo decía, bueno, en esa época habría circos y claro que había circos, ¿no? Y entonces así se originó el cortometraje que después lo hice medio metraje y después lo hice largometraje. Se trata de dos tipos que no tienen de oficio ni beneficio en la Revolución Mexicana. Son dos buitres, de hecho, que se la pasan robando a los muertos y no tienen un caballo. Y entonces encuentran a una cebra de un circo diezmado. Ahí hay un caballo raro amarrado. Con un pinto, pero rayado. Digo güero. Cuando se roban la cebra, descubren que los dueños de la cebra son cirqueros americanos. ¡Quetón! ¡Quetón! ¡No hay nadie! ¡Fuckers! ¡Cállese hija! Creen que como es un caballo gringo, si van con Villa o con Obregón, los van a nombrar coroneles o un grado superior al que soldado raso. Y inician su aventura, su viaje a buscar a Álvaro Obregón. En ese momento son bandidos, pero son bandidos por circunstancia. Digamos que por la situación social en esos momentos, ellos no tienen forma de alimentarse porque en el campo no está cosechando por la época de la Revolución y no tienen forma de poderse emplear como jornaleros en algún lugar. Y por eso es que ellos empiezan a buscar una forma de poder sobrevivir. Tienen como un objetivo, que es encontrar la Revolución y a través de la Revolución encontrar su identidad como seres humanos, como personas, ¿no? Zapatistas, villistas, carrancistas, purosistas. En el fondo todos son iguales. ¿Dónde está esto? Para mí que son federales. ¿Qué? Hombre, mírale los pelos. A ver, ¿a qué pintaron al burro? Supongo, gringo. ¿Gringo? ¿Eh? Pues, ¿qué son, pues? ¿Eh? Están buscando nada más simplemente, le van al mejor postor, al que mejor pague, y por eso se empiezan a enrolar en búsqueda de algún ejército que les convenga, ¿no? ¿Qué caballo tan raro? Le voy a besar a mamá grande. ¿Qué se traen? ¿En qué va la guerra? Dicen que a Madero lo fusilaron. Cuando un porfirio era mejor. Hijas de la tiznada, ese animal no es para eso. Usen bueyes. Es una mujer sola, de una época en la que las mujeres se quedaban solas porque los hombres se iban a la guerra. Porque creo que es una época en la que les costaba mucho trabajo vivir. Es una mujer que de pronto ve la posibilidad de amar y dice, pues yo me juego todo por este tipo y yo me voy con él. Y luego acá el amigo me la quiere bajar pero no le doy chance. Bueno, pues en la revolución, después de tanto tiempo caminar, después de tanto tiempo sin ver mujeres, pues bueno, uno tiene necesidad de eso. ¿Estamos con quién? Dicen que Obregón paga y que paga bien. Es constitucionalista. ¿Otroista? Y con Pancho Villa lo que te encuentras te lo quedas. Mejor con Villa, ¿no? Pero con Obregón la pagues segura. Ni tú ni yo. Se me hacía muy raro, ¿no? De encontrar un animal que es exótico incluso en muchos lugares. Acá de repente que apareciera en la revolución y que fuéramos nosotros los que íbamos a montar. Se me hacía bastante curioso. Pero esa curiosidad está fundamentada también en muchas cosas sociales que Fernando busca y que Fernando propone dentro de la película. Un ideal como es la cebra que en realidad no es un burro. No es que nos ayudara a cargar, ¿no? No es un caballo que nos transporte rápidamente. Es un animal salvaje, ¿no? Esa vieja algo se trae con salinas. ¿A qué desenfundan? ¿No fue llamado de ataque? No, la señora Marta quiere agua. Son tisnaderas, Vicente. ¿Estás jugando al alto mando, Echeverría? Te dio toloache. ¡Qué obre, Goni, qué latiznada! Vámonos al otro lado. Voy a soltar los caballos. La revolución mexicana como tal se pervirtió. Y yo dije, habría que hacer una metáfora de esto. Y pues, según yo, la cebra es la revolución mexicana. Pues es una cosa así como que está y no está. Es como realismo mágico que está y no está. La revolución está, pero no está. No está en los resultados que se esperaban los revolucionarios, ¿no? Tenemos un arma secreta para ganar la revolución. Te unes. Tú sigues de cabo. Tú eres sargento con tu caballo gringo. Eso por un lado. Y por el otro, de estas cosas que te cuentan en la primaria, o bueno, de mi generación en la escuela primaria y secundaria, que era, los héroes son Villa, Zapata, Madero, etcétera, etcétera. Y conforme tú descubres, bueno, creces y lees la historia no oficial, te das cuenta que el prismo adoptó curiosamente a los perdedores de la revolución porque no ganaron, los asesinaron. Y con todo respeto, chingue usted a su madre. Va a haber una historia muy anclada en el presente por medio de metáforas muy simpáticas acerca de qué fue lo que nos pasó en esa revolución y qué es lo que nos sigue pasando hoy día como pueblo, como país. Y sobre todo, fundamentalmente, a mí me gusta mucho recalcarlo en un tono divertido, en un tono muy amable, muy cercano, sin que parezca que es una película de época que te le está contando un intelectual, ¿no? Que creo que eso es como muy padre, muy suave de esta película. Buenos días, ¿les puedo tomar una foto? No se muevan y miren aquí. ¿De dónde sacaron la cebra? No se llama cebra. Se llama fucker.